La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Regresamos con su programa Radar de los Barrios. Hoy estamos dedicando nuestro espacio a la proyección de un trabajo importante que hacen no solo la Fundación Paso a Paso, hay otras organizaciones también dedicadas que nosotros hemos visto como parte de su atención está volcada a asistir al semejante. Y qué noble, cómo exaltamos nosotros cuando esa atención al semejante se hace además de manera voluntaria, o sea, convirtiéndolo muchas veces en una opción de vida. Y por eso nosotros tenemos en este momento en línea a Irama Quintero de Cisneros, que es la asociación civil ICANOS, que también se dedica a prestar atención, a asistir a quienes tienen capacidades distintas a las que podemos tener aquellos de capacidades plenas. Bienvenida, señor Irama, a su programa Radar de los Barrios. ¿Pudiera, por favor, hablarnos de la fundación, hablarnos de la asociación, la cobertura de aquellos que atiende, y sobre todo la característica del trabajo que ustedes realizan? Bienvenida a Radar de los Barrios. Muchísimas gracias. Buenos días. Sí, bueno, gracias por la invitación. Sí, bueno, mira, ICANOS es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la prestación de servicios a las personas con discapacidad intelectual en formación, trabajo y orientación con personalidad jurídica. En los actuales momentos, ¿qué intentamos con nuestros muchachos? Formarlos para que tengan una vida lo mejor posible, dándoles todas las herramientas que ellos necesitan. Tenemos ahorita un grupo, un proyecto para 20 chicos, y la idea es proporcionar las herramientas para que otros grupos con personas con discapacidad puedan hacer lo mismo, porque tenemos que abrir esos espacios aquí en Venezuela. Más o menos la cobertura que en este momento ustedes pueden atender, ¿en cuánto está rondando el número de quienes ustedes asisten? Ok, en estos actuales momentos tenemos a 13 muchachos con apertura a 20, 25 muchachos con discapacidad intelectual, pues son jóvenes y adultos con discapacidad intelectual desde 18 años en adelante. ¿Cómo emplean, cómo detectan para hacer, hay alguna manera a través de la cual la gente se acerca a la fundación o ustedes tienen alguna metodología, alguna herramienta a su servicio para hacer una detección temprana de quienes tienen estas capacidades distintas al resto? Sí, bueno, la idea es, yo le puedo a mis teléfonos, los teléfonos de la asociación 637-6440 o 0412-714-4756 o comunicarse con nosotros a nuestro correo a.cicanos.gmail.com en donde podemos hacer una cita, conversamos con los representantes, hacemos cita para una evaluación, una observación, una evaluación, y bueno, ahí se detecta si podemos, por supuesto, ayudarlos a los participantes para poder ingresar a la asociación. Señor Irama, hay otra pregunta, dentro de los voluntarios que pueden ayudar a ICANOS, ¿ustedes tienen un perfil determinado para ello? ¿Deben ser jóvenes, adultos, alguna edad, alguna instrucción, algún grado de instrucción, alguna competencia que ustedes entienden son importantes para trabajar con quienes tienen unas capacidades especiales? No, mira, todos pueden ayudar, desde los chicos, como estoy viendo, estoy oyendo en tu programa, estos chicos, en el bachillerato, como de las personas adultas, tenemos voluntarios también de diferentes empresas, hemos tenido también abuelas, abuelitas, donde han venido a participar, a ayudar como voluntarios dentro de la asociación, en donde nuestros muchachos hacen tres unidades laborales, tres unidades de producción artesanal, hacen unas galletas espectaculares, unos empaques, unas bolsitas artesanales muy lindas también, desde pintar el papel, y unos jabones artesanales. Bueno, los voluntarios participan junto con nuestros muchachos a hacer estos productos artesanales, comparten, bueno, como yo siempre he dicho, todo el mundo que está alrededor de personas con discapacidad intelectual es más humano cada día. Ellos aprenden de nuestros chicos y nuestros chicos aprenden de ellos. Bien, vamos a una última pregunta antes de irnos. ¿Cómo hacen ustedes para sostener esta organización con tan noble propósito? Bueno, mire, esto es algo difícil. Yo soy madre de dos chicos especiales, mis dos únicos hijos. Nosotros nos mantenemos con los aportes de los representantes y puntualmente con donaciones también de empresas privadas que nos han hecho puntualmente para diferentes actividades. No es fácil, definitivamente no es fácil en nuestra Venezuela actualmente, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que luchar como buenos venezolanos que somos y por ellos, bueno, si el cielo hay que bajarlo, una estrellita la bajamos. Bueno, muchas gracias a la señora Irama Quintero de Cisneros de la Asociación Civil Ica. Vaya nuestro reconocimiento, nuestra felicitación, nuestra expresión de orgullo porque personas como usted hacen por muchos otros, los que quizás algunos compartimos, estamos sensibilizados ante el problema, pero que no tenemos las herramientas a veces para poder asistirlo y por eso damos este grano de arena, proyectar su trabajo y la bondad que de los corazones de ustedes pueden brindarle a tanta gente que hoy se los agradece. Y en nombre de todos ellos nosotros le damos las gracias también. Vamos a nuestra tercera pausa comercial y enseguida regresamos con mucho más de Radar de los Barrios. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelin Martínez y los voceros de las comunidades del país. por RCR 750 AM